Pienso que un sueño paracido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de proviso en el viento la vida me dejó Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh Del blue, divino de blue, feliz de estar en la azul Y volando, volando feliz o me encuentro malo, malo que el sol En el barrio, en el mundo, saliendo del paso de mí Una música buca tocada solo para mí Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh Del blue, divino de blue, feliz de estar en la azul Pienso que un sueño paracido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de proviso en el viento la vida me llevo Y me he hecho ir a volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, 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 oh Del blue, divino de blue, feliz de estar en la azul Volaré, oh, oh, cantaré, oh, 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 cantaré, oh, 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 oh De hecho un sueño paracido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de proviso en el viento la vida me llevo Y me llevo a volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, cantaré, oh, oí Del blue, divino de blue, feliz de estar en la azul Nel blu, mi pintami blu Felice de estar en el azul Nel blu, mi pintami blu